Hay una canción muy bonita que se la dedico a todos, a la página de los Nevieros, que es de Neviero del Hito, que se llama Dorado Amor, así que va para ellos, va para el maestro y va para todos ustedes, a ver qué les parece. Dorado Amor, te marchas sin preguntar, ¿a dónde vas? Y yo creyendo que estás, ¿cómo hacer para encontrarte al fin? Si hoy necesito de ti, Dorado Amor, te marchas sin preguntar, ¿a dónde vas? Y yo creyendo que estás, ¿cómo hacer para encontrarte al fin? Si hoy necesito de ti, y que necesitas de mí, que hoy necesito. Sí hoy necesito de ti. ¡Chau, hasta luego!